Adiós, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy sí ya estamos acá de vuelta con ustedes. Pues hoy, como pueden ver, aquí estamos ya listos ya para almorzar. Pues por ahí está Toñita. Sí, así es, pues aquí estamos. Dice que Carlita nos invitó a este, mira. Yo invité a las carnachas. Ah, pucha. ¿Y por qué? Porque sí, porque no sé cocinar. Luego yo compro la comida. Esa, Carlita. Yo embutido voy a comer cancha. ¿Barato lo vas a salir? Barato, barato. ¿Esto lo comió, comprado? Suave, ¿no? Sí, Carlita. Así nos sale cuenta. Es mejor que no nos dejes cocinar, porque sigue echando mejor tortillas. Así nos sale cuenta, ¿no? Cabal, así nos sale cuenta, pues. Pero lo bueno es que nos invitó Carla. Por invitar al cancha, nos invitó a todos. Sí. Nos invitó a todo el bandón. A todo el grupo, como 15 somos, ¿no? 20. Cabal. Somos 40. Ahí está bien. Solo les piden escabel. Ah, vaya pues, mira. La pucha. Uy, uy, uy. ¿Ese no tiene chites? No tiene chites. Chile. Lo bueno es que ahí están comiendo. Me despreció. No, es mentiroso. Es mentiroso. ¿Va a recibir esto, pe? Yo lo recibí. ¿Se lo recibiste? Bien. Apenita me recibió. Va, dale, pe... No, es muy grande mi boca. Dale, peña, Manzel. Mira, pa. No, pero estoy teniendo comida en la boca. Perdón. A ver si tiene buen cabrillo, porque el dedito se lo... Es que él hace ejercicio. Yo dejo la mitad de que de. Yo voy a gimnasio. A ver, gimnasio. Sí. Mirame el pollo. Manzel, vamos a ver. Aplausos para la pareja. Aplausos. Muchos aplausos. Pues yo no quiero dejar la comida, pero no quiero. Bravo. Bravo, muchachas. Sigan adelante. Ahí van bien. Vamos, mijo. Bravo, mijo. Ahí van bien, muchachas. Bravo, mijo. Ahí está, miren. Ahí está. ¿Y su pareja de usted? No, pues muchas gracias, Carla. Me está agrajando. Ajá, no, pues muchas gracias, Carla. Yo voy a invitarle la carnacha. Como dice mi amigo, pues. ¿Y eso? ¿Qué te haces? Yo te heces. Vamos, pues dice entonces. Sí, pues. Como su amiga vende verduras. Ajá, sí. Ella vende verduras por ahí. Son bien amigas de balma, se quieren mucho. Lo felicito a tu amiga, fíjate bien. Sí, lo felicito a tu amiga. Bien rico hace la comida. Ella sí sabe cocinar. Sí, le que te enseñe, hombre. Ahí voy a llevarla a tomar clases. Con ella. ¿Está la cocina sonida? Es chef, dice. Se está agarrando la graduación, la graduación. Ah, no puede. No, me está dando la carrera de chef. Ah, chica, corazón. ¿Y si le está saliendo bien rico la comida, muchachas? Bien riquito. Le salió ese, ¿cómo se llama? Carnacha o garnacha, ¿cómo se llama? Yo lo hice, si no puede. Yo le doy live porque está así. Ajá, lo hice es live. Carnacha es tan buenísimo. Ajá, tan buenísimo, riquísimo. Yo voy a pasar a tomar, Carla, no aprendes a cocinar. Y el yumbo. Y el yumbo, muchachas. ¿Y el yumbo? Gracias, Carla, por invitarla. Ajá, ahí está. Gracias, Carla, sí. ¿Y acá voy, cabrón? Ajá. Es estrela. Ajá. Ajá, bueno, bueno. ¿En dónde estudia su amiga, güey? Ajá. En la Intacap. ¿No, todos ahí no hay clases para cambiar? Ajá. Yo no sé. ¿Sólo sé que dice que está pasando la carrera de chef y no sé dónde está estudiando? Ajá. Para hacer la carrera, güey. No, así me dijo a mí, güey, no sé si es cierto o no es cierto. No, pero sí es tan sabrosa la carrera de chef. Pero bueno, creo que es rico la comida. Esto es un garnacho. Y esto es lo que busca la carrera, la comida hecha, ya. Comida hecha. Tamales, tipo, en realidad vamos a tamales, pero comprado, ya. ¿Sanche? ¿Son las comidas que compramos a comer, man? ¿Digamos? O sea, que los tamales de Navidad ya lo voy a comprar. Sí, voy a comprarlo. ¿Y con quién vas a comprar, Carla? A ver, que me voy a vender tamales de día. ¿Ninguno va a estar vendiendo tamales? Ah, ¿vos chiles? ¿Vendés tamales de pochila así? ¿Sin casaca? ¿La chile vende tamales, pero a 10 días buscando tamales y nadie me vende? ¿A 10 quetzal, dice? Como yo no hago tamales para Navidad, por el cumpleaños de la Yulisa. ¿En cambio de nosotros? ¿En qué día? ¿En qué día más? 27 de diciembre. Yo como solo yo y mi mamá estamos ahí juntos, porque como mi hermana no estaba. Como solo yo y mi mamá. Nos ponemos temprano, a las 6 de la mañana nos ponemos, ya para las 7 de la noche ya hasta... ¿Cuántos tamales hacen? A veces hacemos 125. A pochila, bastante, hace mucha. ¿Y se te... ¿Para comer o para comer? Para comer, ya se regalan. Pero así chiquitillo, ¿qué? ¿Y no me viniste a regalar un par a mí, va? Está bueno, como son los hermanos. Así chiquitillo los hacía un día. ¿Todo el tiempo? Hoy sí, hoy sí nos va a regalar. ¿Hoy sí nos va a regalar? Primero, Dios. Amba. Lo que hace Dios y mi mamá es el ponche. Ponche y guaro. ¿Y regala también? Con unas gotitas, el que desea. ¿O sea que con guaro hacen ustedes el ponche? El que desea, sí. Pero ellos todos desean guaro, ¿no? No, 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 casi todo. Ah, a pochila, ya. Te vas a... En cambio, a lo mejor te metes el ponche. Ah, la carla te están gastando, madre. Sí, hombre. Sí, hombre, este es el pan que yo lo voy a hacer, lo voy a devolver. Ah, pochila, yo se lo voy a devolver. Yo se lo voy a devolver, hombre. No me quedo con la gana y el gancho. Lo que le doy, él me da. Ajá. Si vos le das, él te da. Así como dice en la música. Si yo te doy, tú me das. Si yo me voy, tú te vas. Yo también te doy. Si tú me das, yo también te doy. Amor. Es de Enrique Iglesias. Si tú te vas, yo también me voy. Si tú te vas de Columbrón, yo también. Si tú te pones a Columbrón, ¿dejás? No. Nos dice la música de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. De Quique Iglesias. Quique Iglesias. No, Quique no lo sabe llamar. Enrique, Enrique. Quique, literalmente va a Yoni. Sí, pero yo sé por qué está diciendo eso. Yo sé por qué está diciendo eso. ¿Por qué? El nombre es Quique, yo sé. Ya, hijo de poche. Sí, sí. Para la ganchucha. ¿Quién será? Jue de poche, tiene que ir a Chuchito, deja caer. ¿Por quién será? Aquí está la canchita. Vaya Carla. No, no se llama luz bien, va. No, no se llama luz bien, perlita. ¿Qué es el blase? No, ya tengo una en mi casa. Escuchaste que al canche le dijo luz. Víjate. ¿Cómo dijiste vos, canche? ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Qué? ¿Qué dijo la cara? La cara de Quique, ¿eh? Como medio medio, no te cuadró o algo así. ¿Y ese es Quique? No, yo no me llamo Quique. Enrique de Amazú. Vaya Carla. Vaya Carla, mira lo que acabas comiendo. Están esperando la chile. No, no te metes. No. Ya, a ver. Sí, mami. Va Tony, ¿qué es? Se llama Enrique, va. No, no se llama Enrique. ¿Va, qué es? Se llama Enrique, va. Enrique. ¿Sí, tú? No. No. Bien. Se llama Johnny Enrique. No se me tiró. Ya ves que no, no se llama Enrique. No. ¿Qué va? Pero sí está rico. Mamá. Sí está rica la comida. ¡Cállate! Sí está rica la comida y fíjese que quedó sabroso todo. ¿Va, quién lo preparó? Lo felicito también, va a llegar a sacar la que nos invitó también, va. Ajá. Está bueno. Sí. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, pues está estudiando para chile, va. Tiene que poder. Mucha, la gallina está vieja, Mucha. Ya está vieja, ya. No se cuece. De hecho, yo la apoyé cuando matamos. No se cuece. Puero, tal pellejo todavía, Mucha. Puero, poche. No se cuece. Pero a mí, gallina vieja, ya no me gusta. No se cuece. Pero la gallina vieja, es mejor sabor, Mucha. Tiene mejor caldo. La gallina vieja, es mejor caldo. ¿Puro cuero? No. Tana. Es mejor la gallina tierna. ¿Será? La polla tierna. ¿Cómo dijo la teñita? ¿Puro cuero está el pellejo? ¿Puero cuero está el pellejo? Dijo ella. ¿Puro cuero está el pellejo todavía? ¿Y yo qué me muero? ¿Ya no? Ajá. Está duro porque dijo. Gracias, Carla, por comprar. Si no, a mí ya me estaba agarrando así casi. Sí, sí, es tarde ya, creo. Sí, es tarde ya. Bueno, aquí no salió riquísimo o algo. ¿Cuál salió? ¿Cuál salió? Tiene bien lleno, maño. ¿Ya? Ajá. Sí, es sin paja. ah, es duro. ¿Es duro? Es duro. ¿Cuál es la gallina? No, 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 no.